¿Y qué me dices, amor? ¿Un rapidino qué? ¿Otro? Eni, eni, ayuoki, ayuoki, hiri, ayu, na, 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 psh, es muy criminal Amor, ¿escuchaste eso? Sí, es el sonido de mi sierra abriéndose Ya sabes qué hacer ¡No! Creo que había alguien afuera ¡Oh, oh, hi, hi, oh! Espera un segundo, es Musan ¿Qué? ¿Tenías energía todo este tiempo? Sí, pero tú sabes que no me gusta estar arriba ¡Knock, knock! ¿Quién? No le respondas, cariño, por lo que más quieras, no le respondas Dije, knock, knock Amor, por lo que más quieras, te tienes que contener Las voy a llevar a Neverland, por última vez, knock, knock Cariño, por favor ¿Quién es? Maldición Larry No conocemos a ningún Larry Anda, pregúntame Larry Ken No me agrada Larry, yo prefiero a Emilia ¿Quién es Emilia? La que se explota con su familia ¿Qué?